Su valía, Herubia Labila, de Claudia Sheinbaum. Tercero, por ahí anda circulando un tuit, un video, de cuando me entrevistaron hace ya seis años. He de decir que fue un comentario que la verdad fue a la ligera. ¿Por qué? Pues la verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum y la verdad que me he sorprendido como miles y millones de mexicanos nos sorprendió su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad, su honradez. En seis años a muchos nos hizo cambiar de opinión porque además, insisto, no la conocía. Sería injusto decir lo contrario. Hoy felicito a la doctora Sheinbaum por su gran trabajo.